Bueno, Vicky, llega el Día del Padre y la verdad que han cambiado los paradigmas de los papás con relación a otros años. Ahora, parece que son mucho más coquetos. Sí, ni hablar. O sea, ya no es solo la crema de afeitar y el perfume, sino que hay un montón de opciones para regalar. Bien, bueno, el cuidado de la piel del hombre es igual al cuidado de la piel de la mujer. Generalmente, se ha hecho mucho hincapié en la mujer y, sin embargo, hay pieles que necesitan un tratamiento por grasitud o por acné adolescente. Entonces, estas secuelas que van quedando ahora en la edad de ser papás también tienen una borda. Sí, aparte a mí me encanta que vengan, asesorarlos, que se animen. Está buenísimo. Y han venido mucho. Es una muy buena opción ahora la Dermo para regalar. Bueno, en cremas, en perfumes, siempre con cremas que también tienen aromas. Bueno, también se puede hacer como un combo para que no ofrezcan tanta resistencia a la cosmética. Sí, incluso los laboratorios ahora se están largando a hacer cremas exclusivamente para el hombre, también para darles esa seguridad de que compran algo para ellos. Así que está buenísimo. Claro, es un cambio de paradigmas que hay que ir acompañando porque los productos están al alcance y muchas veces es la cabeza de uno que se resiste a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Seguro, seguro. Está buenísimo. Y bueno, acá tenemos un montón de opciones. Los espero a que vengan. Los asesoramos. Armamos combos muy lindos. Así que bueno, también está la opción de que puedan comprar desde la comodidad de casa, desde el e-commerce. Así que simplemente es muy fácil de entrar. Ponen farmaciaspasteris.com.ar. Pueden comprar desde ahí con las compras superiores a 8 mil pesos por el Día del Padre. Se llevan un tester de regalo. Así que está bueno para aprovechar. En el e-commerce uno puede visibilizar todos los productos que están directamente en stock. O sea, uno lo ve, lo compra y lo adquiere. Claro, tal cual. Todo lo que está en stock. Y aparte, sumado a eso, el especial del Día del Padre, también hay un montón de otros descuentos que los van a encontrar ahí directamente en la página. Bien. Bueno, entonces para comprar para papá hay descuentos. Hay descuentos. Es re fácil de comprar. Directamente lo pueden hacer por ahí o directamente pagar en caja. Lo retiran en cualquiera de nuestras sucursales. Es muy simple. Bien. En las distintas farmaciaspasteris, en distintos locales, hay horarios habilitados muy cómodos para todos aquellos que por trabajo siempre dejan para último momento. y poder encontrarse con ese regalo. Sí, 100%. Es como te digo, es fácil de comprar. Nosotros te facilitamos todo. Así que está bueno que se sumen y que se animen por ahí. No se animan tanto a comprar por internet. Y es rápido, es seguro, es fácil. Así que es una muy buena opción. Están haciendo un sorteo por Instagram. Así que aprovechar. Estamos haciendo un sorteo. Así que los invito a todos que se pasen por nuestro Instagram no participen, quizás tienen suerte. Y está muy bueno.